Y aquí las glosas de hoy. Finalmente la concertación terminó de debatir las reformas a la Constitución. Me alegro que hayan desistido de elevarse a rango constitucional, propuesta que no vino en el paquete original de los asesores, sino del PRD, porque hubieran dañado todo su esfuerzo, que ha sido sin duda mucho. Igual van a seguir siendo un referente, idóneo y por ley además, más que el pacto que es por decreto solamente. Ahora toca vigilar que el nuevo gobierno no use esto solo como base, o sea, no lo bote a la basura. Aunque, aunque, igual ellos seguirán siendo los encargados de enviar la terna para elegir los magistrados, lo cual los eleva a rango constitucional, aun cuando no se diga explícitamente, ¿no? Y sobre la concertación, ayer, ayer se desustentó la propuesta de eliminar el voto plancha, no hace dos semanas como dijo Rómulo, extemporáneo, pero para que apareciera en el acta, siempre los más vivos, ¿no? Y ayer el testigo protegido del caso Martinelli dijo que le entregó directamente a Martinelli los dos CDs con información de dos computadoras de la Asamblea a la que los ayudó a entrar un diputado panameñista que no identificó. Y subrayo esto, diputado panameñista que no identificó, a lo que Martinelli lo llamó mentiroso y atrevido. Y Carrillo dijo que están estancados y que no los han dejado debatir. O sea, si hay alguien que ha tenido rienda suelta al micrófono, ha sido él. Y ahora estar estancados es oír al testigo que no les conviene. Del otro lado, debo destacar, en el contrainterrogatorio, el testigo admitió que habló del tema solamente cuando Varela le preguntó de los equipos perdidos y que ahora gana 7 mil dólares como funcionario ante la OEA. Eso no invalida lo que dijo, como quiere hacer ver la defensa, pero los hechos son los hechos y así deben contarse. Y ya la defensa confirmó que hoy pedirá la libertad y que el tribunal de juicio no tiene excusas para no dársela. Prueba de fuego, porque el código detalla las excepciones al artículo que ellos apelan y él aplica en todas. Lo otro que lea es que no aplica causa compleja porque eso solo se puede pedir si no hubo tiempo para investigar. ¿Quién le dijo a ellos eso? La verdad que aquí existe la ley que interpreta al mundo y la que entienden ellos. Y no se parecen, pero es que ni un poquito. Y antes de pasar a otro tema, el testigo mencionó varias veces la última semana a Martin Berenstein, que ha dado mantenimiento a los equipos, a la empresa israelí que podía ver lo que ellos pinchaban, a los otros dos que pinchaban con él y al chichido barrio que sabía lo que pasaba. Y esas declaraciones. Pida eso, señor reo, así acaba más rápido. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Y cambiando de tema, Gaby Carrizo se reiteró en su petición de los informes de las finanzas de abril y mayo para saber el tamaño del hueco, partiendo obvio de que hay un hueco. Las entidades tienen hasta 20 días para presentar informes. Por ende, el de mayo puede que aún no esté listo. Más allá, el Estado constantemente tiene déficit. La última vez que tuvo superávit fue hace más de 10 años. Eso es público y ni les impide tomar decisiones de transición ni le da el poder de pedirle al contralor que aguante los contratos lesivos. Primero, eso de lesivo es subjetivo. Y segundo, el contralor en teoría no debería aprobar, ni ahora ni nunca, contratos lesivos. Casualmente, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, por donde se vea, su petición es improcedente. Si quiere saber qué herramientas se pueden usar cuando el déficit esté por encima de lo permitido, puede leerse la ley de presupuesto, ¿no? Y si no, dígale a la ministra Eida Varela qué información necesita, no que la transición estaba siendo transparente. Pero así está polarizando a la población y ahuyentando la inversión. Por cierto, Héctor Alexander no ha dicho ni mu. Para darle credibilidad a esto, sería tranquilizante oírlo a él. Pedir contención del gasto sería sensato y lógico. Pero esto no. O están abonando el terreno para justificar una dispensa fiscal y poder aumentar el déficit. Porque espero que no sea para subir los impuestos cuando no hemos ni siquiera recuperado lo robado ni tampoco fortalecido las leyes para evitar que nos sigan robando. Y sean consecuentes. Si les preocupan las finanzas, ¿por qué no le dijeron a sus diputados que plancharan el bono a los jubilados? O a la politiquería nunca se le dice no. Y por otro lado, ayer Panquisoto dijo que ese bono era de lo poco que había hecho bien este gobierno. Menos mal es panameñista, ¿no? Ah, pero ¿cómo perdió? Político al final del día. Juan Carlos Pino, el ex bebé de Varela, ya no tiene casa por cárcel, sino impedimento de salida por el caso de los estacionamientos de Tucumán. Más allá del cambio de medidas, sería bueno saber. ¿Y la audiencia? Porque la fiscalía ya pidió llamamiento a juicio para él, para Gaby Vetech, que es figurita repetida en todos los casos, pero nada que lo traen. Y Frank, el que era el man. O amaneceremos un día con que la auditoría estaba equivocada o el término se venció. Nadie hizo nada y la casa volvió a perder. Y ayer salió una señora en el noticiero contando que la ATTT le secuestró todos sus bienes por fallas en el sistema del PANAPAS. Pidió ayuda y nada. Claro, pero salió en la televisión y ENA llamó. ¿Por qué hay que salir en la televisión o tener contactos para poder resolver algo en este país? De eso no hay derecho. Y los saluditos le van al Tribunal Electoral porque solo dicen que si los candidatos que no entregan los informes al Tribunal no pagan los 3.000 dólares de la multa los arrestan. Ajá. Ellos cobran. ¿Cuándo a los 3.000 dólares se vuelven arrestos? La Constitución no establece cárcel por deuda. Solamente si se trata de pensión o falsificación de documentos. Entonces, estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arroba flormisrach en mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cable Onda en Medcom Go, Spotify y podcast de Medcom Go. Nos vemos mañana.